Si hablamos de lo siguiente, porque las instituciones educativas están listas para iniciar el año escolar este 2024 y se prevé para el inicio de clases, bueno, que sea el 11 de marzo. Así lo dio a conocer el director regional de educación en Cajamarca. Todo va quedando listo para el inicio del año escolar 2024. El director regional de educación en Cajamarca dio a conocer que en esta región todas las instituciones educativas están listas para recibir a los miles de escolares que regresan a las aulas de clase. Ya el 11 de marzo estamos iniciando el año lectivo 2024. El año escolar, bueno, los estudiantes asisten a partir del 11, pero en realidad los docentes inician el 1 de marzo para realizar su planificación. Manuel Armas señaló que la declaratoria de emergencia en algunos distritos de la región por el tema de lluvias no impedirán que se inicie las clases, ya que las instituciones educativas han recibido mantenimiento preventivo gracias al presupuesto designado por PRONIET. Sí, a la región Cajamarca le dieron algo de 36 millones de soles para mantenimiento preventivo que lo manejan directamente los directores, y en estos meses justamente están haciendo esos arreglos. Finalmente, el director precisó que las clases con alumnos en aulas se iniciará este 11 de marzo y el inicio del año escolar se dará en la provincia de Cajamarca con la presencia de un ministro. Bueno, y para evitar los golpes de calor este año se han suspendido. Gracias.